Sarasa Sarasa, que tengo prisa Sarasa, voy a pegar de cuatro botones a la camisa Sarasa, me van las hembras Sarasa, de calia Sarasa, venga, Sarasa, Sarasa Viene, Sarasa, va ¡Ay, dale, Betunda! ¡Ay, dale, Betunda! ¡Ay, Sara! ¡Catapum! ¡Eh! Me mata el corlicorcio Dicen que quiere Irte a tu casa Sarasa Que se corta la culina Que se la curta Que hará lenguaza Sarasa, pero la esposa Sarasa, de corticorcio Sarasa, me pasa, de rosita en la corda Yo me dimorcio Sarasa, me van las hembras Sarasa, de calia Sarasa, venga, Sarasa, Sarasa Viene, Sarasa, va ¡Ay, dale, Betunda! ¡Ay, dale, Betunda! ¡Ay, Sara, Catapum! Por el vino Por el vino y las mujeres Se arruina un pico De buena casa Sarasa Sarasa, pues, mi mujer es divino Dice el muchacho Que quien se pasa Sarasa, pero en la tumba Sarasa, yo el vino dejo Sarasa, porque me gusta Siempre una hebra más que un pellejo Sarasa, mi van las hembras Sarasa, de calia Sarasa, venga, Sarasa, Sarasa Viene, Sarasa, va ¡Ay, dale, Betunda! ¡Ay, dale, Betunda! ¡Ay, dale, Betunda! ¡Sara, Catapum!